Muy buenas, viziosillos Soy Cintipala y estamos aquí en Codan Exiles Ya tengo la casa montadita Y preparadita Me ha costado bastante tiempo, no esperaba yo Que me costara tanto tiempo, sobre todo por la decoración por dentro Que ya quería que quedara guay Así que me lo he currado por dentro Por fuera ha quedado un poco sosa Ella también me lo ha dicho, que estaba un poco soso por fuera Pero cuando he visto el interior ha dicho, wow Que guapo, ¿no? Y a ver, es que está chula, vamos a ver ahora como he construido la parte de afuera Como he hecho la plataforma Y al acabar el vídeo veremos Sobre todo como ha quedado por dentro Que es donde va a ir un poquito el juego Ha quedado bastante guay Entonces Ah, una cosa Le he puesto por dentro Algún que otro jarrón explosivo ¿Qué te pasa a ti, desgraciado? A ver, a ver ¿A qué has venido aquí? Tío No sé, es que No te muevas No te muevas No te muevas, loco No Es que tío No, 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 no Quiero el momento de destruir la casa Mierda, loco Que la he liado Que la he liado No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Aquí es mona? ¿Perdona? ¿Aquí tienes flechas? ¿Ves? Tienes un montón de flechas. ¿Y por qué quieres atropar bien? ¿Por qué te lo pueden robar? No, pues yo no quiero que me rompen. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tienes arcos. ¿Vale? Es para que si quieres practicar el disparo del arco. ¿Vale? ¿Ayo quiero ir para el ca? Ya lo sé. Por eso te lo he hecho. Tienes aquí las dianas para jugar con el arco. Ahí tienes otro dianas ahí arriba. Aquí tienes otra para empezar. Más facilita. ¿Vale? Te he puesto varios niveles. Te he puesto varios niveles. Hay tres niveles. Uno, dos y el tercero ahí al fondo. Y es que yo creo que el primero. Es el primero. ¿Ese ahí? El primero. Número 2. Aquí tienes más. ¿Vale? Por si te quedas sin. Hay 10.000 flechas o más. No creo que te quedes sin. ¿Vale? A ver, me ha gustado mi casa. Mira, qué chulo que vas. Vale. Bueno, ahora vas a flipar. Cariño. Bienvenida. Aún no está terminada. ¿Desde mi rizo? ¿Desde mi rizo? ¿Sí? ¿Entra? Espera, espera. Mira que hay allí. ¿Qué he hecho? Pero falta el banderito de esa charla. ¿Aquí de ese lado también? Vale. Bueno, esta es la entradita, ¿vale? Abrimos puerta. Bueno, ¿qué? ¿Abrimos o no? Sí. La fombrita te he puesto aquí. A ver, ¿me has visto la fombrita? Esa es de piel. ¿Vale? Ay, qué chulo. Pero falta el de ese de leopardo. Vale, te pondré. Aquí tenemos otro. Ay, qué chulo. Dos años después. Aquí tenemos nuestra mesita para tomar el té los dos sentaditos. Vale, qué bonito. Pero falta dos sillas, ¿vale? Vale, ya. Ay, qué me ha agachado. Un armarillito. Hay un molino. Un poco de corazón. Aquí tienes un cablero para hacer tus brujerías. Mira, está chulo. Mira, hay que haber habido. Ahí está nuestra habitación. Debes te lo enseñar, ¿vale? Aquí hay un biombo que divide la otra parte de la casa, ¿vale? Bueno, el biombo no me ha gustado. Bueno, aquí tienes la cocina. Para que me hagas tus cosas. Aquí con... ¿Puedo ser más cutre? Oye. Aquí te echo un poquito de comida para que puedas jugar ya con ella. Comértela. Ponerla en el cestito. Aquí te puedes sentar a cocinar. ¿No? A cocinar. A ver qué es. Era igual. Aquí es mi zona. Aquí voy a tener yo hacer cervecitas. Y esas cosas, ¿vale? Aquí tienes una fuentecita que te he puesto muy mala. Aquí hay que tapar esto de aquí. Y aquí tienes el comedor que he puesto a la mesa y todo. Qué chulo. Mira la... El torreón ahí. Y la chimenea. La chimenea. ¿Qué te parece? Y dos cosas de bicho. Mira. Qué chulo. Sí, ¿no? Y entonces está chulo. Bueno, ya la mejoraré. Y aquí está mi que he puesto de arriba. Sí, es que viste. Está chulo. Aquí he puesto... Aquí está nuestra habitación. A ver. Oye, una cama de verdad que tú nunca tienes. Mira. Y aquí tengo tu hermanito. Ya tengo que tocar esto aquí un poquito, ¿vale? Y aquí tengo un sillón para leer un libro o lo que sea. Y no se puede poner un acendilopado de... Ya buscaré si puedo hacer alguna, ¿vale? A ver, te cuento. Aquí está tu rincón mágico. Vale. Abrimos. Aquí tienes todo tipo de ropas. Ay, qué chulo. Para que te puedas probar tus ropas y tal. Aquí tienes tus zapatos, por supuesto. Tienes dos de zapatos. Vale. Pero no hay de bolsos. No hay de bolsos. Es que tampoco hay bolsos en el juego. Y por ahora... Así es como hemos dejado el territorio. ¿Qué te parece? Ah, te enseño el piso arriba, ¿vale? Bueno, el piso arriba también hay una cosita. Me encarga de hacer esto, eh. Mira qué tipo este tiene. Me ha echado para que puedas. ¿Vale? Esto es el tefado. Ay, qué chulo. Como me haces tu madre. Mira, qué guapo. A mí me ha quedado chulo. Mira, me gusta los cuernos. Está todo simétrico, además, eh. Que me ha costado un montón. Si te vienen a atacar... Tocan el cuerno y avisas a la gente, ¿vale? ¿Vale? Aquí tienes tu banderita. Y aquí... No hay nada, pero bueno, pues metes tus cosas. ¿Por qué está muy escudo el interior? Bueno, coño, pero ¿quién llega aquí? Joder, mira esto. Aquí tienes otro cofre con más arcos. Y aquí tienes más flechas. ¿Por qué aquí arriba? Porque si te quieres defender, te pones aquí y puedes dispararte con flechas. ¿Tienes unas buenas vistas? Sí. Es el laguito aquí, o la laguito. Es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues... Hoy la acabaré. La tarde la acabaré de construir todo. Hoy querías saber que te gustaba, que no te gustaba. Aquí tienes la zona de tiro. ¿Vale? Me espero... ¿Cómo que te cae ahí? ¡Tres puntos! ¿Ves? La pacha te raparías sin boca de una tira. Ah, vale. Cuando más lejos dispares, más arriba de la secundad. Pau, a pesar de ser triste. Muy bien. ¡Ah, ah, 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 ah! Acaba de venir a pegarte. No. Dispárale. No, no tendrás. Mira, como me destruye la casa el ciervo, la reconstruyes tú, ¿eh? Tres horas para hacerte la casa esta, con las chimeneitas, las bolfombitas, sus espupas. ¡Mira, siete puntos! Al final nos pasamos por una media hora buena jugando a disparar flechitas. Y nos lo pasamos bien, que realmente solo por eso ya vale la pena la construcción de la casa. Y disfrutar de estos momentos con Lisa. Al final, pues, ella mejoró el disparo, la verdad que sí. Y, bueno, la cosa va bien encaminada. Amigos, gracias por estar aquí hasta el final. Y nos vemos aquí, en Conan Exiles. ¡Chao! ¡Suscríbete!